Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TerrariaCraft con Archie y la Maos Una cosita más, esto que hace que hay Madre mía, que hice ese Ori que no he dejado pasar todos los días Bueno, el tema Que leches Bueno, el tema, va a ir un poquito laviado porque recién empiezo el mundo He estado planificando cuáles iban a ser los siguientes movimientos Habían dos de estos, lo que me preocupa porque ahora solo hay uno El tema Bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft Donde los sueños de las monjas perdidas se vuelven realidad O al menos eso es lo que intento Bueno, ¿dónde está el fuego? Pues aquí arriba ¿Dónde más iba a estar el fuego que se iba a hacer invisible en frente? Este es un bug, ya les digo yo Que me puede prender fuego toda la casa Así que no quiero dejarme fueguito Dando vueltas igual Me imagino que ya estará Bueno, lo que voy a empezar haciendo primero Es lo más evidente que es dejar todos los rituales y cosas del AbisaCraft en su caja Vamos a hacer un par de crafteos que nos faltaron del mod Que para los que no lo sepan y no lo tengan en claro AvisaCraft Ya lo hemos terminado casi en su totalidad Me faltarán unos rituales que no los voy a hacer Porque es demasiado redundante Seguir con el mod cuando ya no Ya no hay nada más para avanzar Hay un par de cositas más que les quiero mostrar que las haremos en este episodio Más un par de cosas de Lenderio Y creo que ya habremos acabado todo lo que quiero hacer del AbisaCraft Quédense tranquilos que hay otro mod Que quiero mostrarles que es el AbisaCraft Heads Vamos a ir a explorar un poquito más la dimensión La última dimensión Por si hay algo más que se me ha quedado en el tintero Porque he estado viendo el mod Y la verdad ya no hay más en donde avanzar Excepto en un par de cosas que las haremos en este episodio Yo les mostré que eran los charms Eran para aumentar los altares Pero a esta altura Me gusta explotando arriba Está explotando en la parte de arriba de mi casa Y no me gusta nada Cada tanto se generan explosiones En mi casa Lo que me preocupa Que se hayan llevado puesta otra parte de mi casa Por favor que sea un bug Por favor que sea un bug Por favor Que sea un bug Que sea un bug Que sea un bug Vamos Que sea un bug Por favor Que sea un bug Que no hayan desaparecido las patas de mi araña Vale me imagino que sí Será un bug Voy a hacer una pequeña puertita por aquí Era un bug En definitiva No sé que ha explotado A ver Esperen Vale Por aquí nada Tengo miedo Porque cada tanto hay explosiones Random Random In my house Hay explosiones Random In my house Y no sé por qué se dan Creo que es una entidad Que pelea con otra Que se genera dentro de mi casa Pero Por el momento No falta nada Si veo que falta algo Lo modificaré Pero bueno Ahí estamos Bueno Al final Cuidamos con que cada uno De los No No En ningún lado falta nada Bueno Es lo más extraño Que he visto últimamente El tema Tenemos que estos Champs Que tenemos aquí Que después Los voy a sacar Del creativo Permítanme lo hacer Son Charms De Esto no Son Charms Que nos permiten Modificar unos Spawners Que podemos O conseguir A partir de los Homoloth Que son unos Sapos gigantes Y Esperen que lo voy a dejar Aquí Y Nos permiten Transformar Y transmutar Estos Altares Que los tenemos Puesto allá Que se los conseguimos Y puse uno De cada uno De los Homoloth En aquel Lugar Que ya Iniciamos el episodio En ese lugar Ahora bien Hay uno Distinto por cada uno Y después Estos se pueden Modificar Como pueden ver Aquí En la parte De rituales Y en el Avizal Nomicom Se pueden Ir Modificando De esta forma Así 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 Hasta Llegar a los Distintos rituales Y después Tenemos esta vara Que es una vara Que nos permite Cargar el libro Nada más Los rituales Como ya les he dicho No Salvo por Ampliar la Infestación Y hacer un par De tonterías más No necesitamos Más Hacer Así que No los vamos a hacer Lo que si Lo que si Voy a hacer Es Voy a dejar El Avizal Nomicom Como recuerdo En la parte de arriba Voy a sacar Del creativo De un mod Que se llama Avizalcraft Heads Para hacer decoración De la casa Nada más Porque es Un mod Que lo metí Para que los Bichos de la Avizalcraft Me den sus cabezas Pero Está bugueado ¿Vale? Es Este mod De aquí Pero hace incompatibilidad Con otro mod Y no me dan Los bichos Sus cabezas Y la verdad Es bastante interesante Poder tenerlas Y poder utilizarlas De decoración Al menos Eso es lo que creo Así que Para el siguiente episodio Al menos Utilizaré Las cabezas De cada uno De los jefes Del mod Para que saben Cuáles son Los dioses Y esas cosas Hoy Lo que tengo ganas De hacer Es craftear De la Avizalcraft Un par de cositas Que me gustan Como Decoración O Que me gusta Por ejemplo Esto es Glowstone Obsidiana Darkstone Briggs Y diamante Es sencillo El crafteo Vamos a hacerlo No hay reconversión De estos objetos Ni en otros objetos Vamos a sacar La Darkstone Cobblestone La Obsidiana La Piedra Luminosa Y Los diamantes Están en la parte de arriba Esto tiene un diamante Cada uno O sea que es bastante carillo Pero nosotros Damos el lujo De hacerlo Bloque de hierro Bloque de diamante Y con todos los diamantes Que tenemos Menos que menos Podemos hacernos un par ¿No? Ponemos esto aquí Y sacamos los diamantes Vale Me está pegando Unos Unos Putardazos Iba a decir Unos petardazos Del mundo De mucho cuidado Esperen que creo que Tengo que hacer Darkstone Bricks Primero Que es Darkstone Cobblestone Creo que este es Cobblestone Que lo tengo que Que Tengo que Piedra ¿No? Esto es piedra La voy a dejar guardada Porque saben que la piedra En este mundo Es difícil de conseguir Mame Ponemos esto aquí Sacamos esto Metemos esto aquí Y sacamos Esto y lo metemos En la parte de arriba Y en la parte de abajo Hay Más carbón Que voy a aprovechar Voy a sacar esto Y voy a meter esto Aquí Bueno Y el segundo crafteo Mientras se hace esto Que quiero mostrarles Que quiero hacer Es esta cosita Aquí Que es Básicamente La Oblivion Deathbone Que es la bomba De la muerte Que se hace con Coralium Bloques de hierro Y tal que cual Vamos a sacar Coralium Y avisa Ingots Y bloques De hierro Necesito Bloques De hierro Dos Necesito Avisa Ingots Que dejé Por aquí Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Necesito Una de estas Y necesito Este Que no tengo Más Pero me lo voy A sacar Olivion Catarys Y uno De estos Y uno De estos Creo que con esto Voy a tener El crafteo De El ODB Core Que vendría A ser La parte central De la bomba Atómica Esta Esto Va Ven que creo Que agarré Los crafteos De todo el aparato Vale Dos de hierro Esto Vale Necesito Dos de hierro Aparte Uno Dos Ahí estamos Venimos aquí Y ponemos Cuando se te olvide Un crafteo A mitad Hermosa Vale Ponemos esto aquí Esto En las tres cuartas partes Subdivididas En la sublingual Esto aquí Y esto aquí Y tenemos El ODB Core Que va aquí Vale Después va esto aquí Va esto aquí Y esto aquí Y creo que lo demás Será obsidiana ¿No? Vale Y tenemos La Oblivion Death Bomb O sea La bomba De la muerte De Oblivion Ponene Tenemos Las Darkstone Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y ahora Agarramos esto Y nos hacemos Los Los Darkstone Bricks Y los Darkstone Bricks Los meto aquí Así Y ahora Ponemos los diamantes La obsidiana Y La piedra luminosa Y sacamos Los glowing Darkstone Bricks ¿Vale? Que básicamente Son Darkstone Bricks Brillantes Y estos Glowing Darkstone Blicks Lo que nos dan Es luz Y una forma Bastante chula De poder iluminar Así que vamos A quitar esto ¿Vale? Ahí Y ahí Y ahora podemos Iluminar nuestras Paredes Sin necesidad De Andar poniendo Bloques de Luminiscencia Externa Bueno Después Iremos en decoración Pero me parece Que lo más importante Es ponerlos En aquellos lugares Donde tenemos Decoración De la Visagra Que es Casi toda la casa Pero Yo tengo ganas De poner De estos En la Vieron que Esta sala La hicimos de rojo Y esta sala La podríamos hacer Ya que queda Tan Periscuetamente Mal Podríamos hacer algo Tal Que así Y así Y meter Esto Aquí abajo Ahí Y Digamos Que Así Así Y así Y meter Piqui 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 Y ahí Eh Queda de otra forma ¿No? Uno entra aquí Y dice Wow Bueno El tema Después seguiré Decorando con esto Eso Eso le veo Cataratas El tema Tenemos El La Deathbomb O sea La bomba de la muerte De la sal leche Que es un explosivo Básicamente Que genera una entidad Que ustedes Ya conocen Lamentablemente Ya conocen Que es la que nos dio La espada Pero Como dije Que iba a tratar De instagar Todo lo posible En cada uno De los mods Y que he indagado Otra cosa es que Lo muestro O no lo muestre Dentro de los episodios Porque ya les digo Que todos los rituales Tendría que hacer Un episodio especial Para hacer todos Los rituales De este modpack Y la verdad Son medios Medios Malos Además no quiero Poner una plaga Indestructible En medio de mi mundo Lo siento Pero es así Quiero ver Si tengo mecheros Tengo pedernal Eso sí El mechero Nunca sé Donde lo pongo Nunca elimino Un mechero En mi vida Pero nunca sé Donde lo puse Después de esto Nos vamos Al Shadow World Así que permítanme Señoras y señores Tenir este pequeño Momentito de paz Y de tranquilidad Miren Me voy a ir bien lejos Vamos a darle la J Y vamos al punto Más lejano Que tengamos guardado En nuestro mínimo Por ejemplo Tiene que ser un punto Bien alejado Esta de aquí Es la dungeon Que voy al mundo Vale Vamos a poner Aquí Vale Cancelar Donde dice Start Teletransportación Lagazo Lagazo Llegué ¿Dónde estoy? A la mierda Bueno Ah cierto que aquí había una casa de estos tipos De un Farlander Que yo reventé Wow Me salió un bolito Hola señor ¿Qué vino a hacer usted aquí en mi casa? Bueno Yo señor Vengo a plantar Esto de aquí Eso de Mire para el otro lado Mire señor Le tengo un regalito Tome Le va a encantar el regalo Señor Mire, mire, mire Si es que puede montarlo Tome Aquí Este es un regalito de la casa ¿Qué le parece? Al que no sabe lo que es ¿Que le gusta? ¿Que le gusta? Y eso es porque no Miren, miren, miren Que falta, que falta Que se me ha hueado Pero bueno Que falta Mire lo que es Es hermoso, ¿no? Es hermosísimo Señor Es hermosísimo Mire Y ahora Adiós señor Que le vaya bien Yo me pido Ay Dios Ay Dios Ay Dios Pin 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 Cuanto que me peto la PC Igual Esto En cierto punto Va a estar bueno No sé cuánto peta, eh No me traje la espada buena Si esto no petaba Bueno Bueno Ha petado Ha petado Ahora que si peto Que subí 9.87 en fuerza Bueno Bueno Peto, peto Y 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 peto Y peto Bueno Ya estoy aquí Eh Hola Bueno Listo Les voy a contar Que fue lo que sucedió Primero van a tener que saludar a la puerta Porque se va a escuchar dentro de un momentito Pasaron En torno a un día y medio Desde que Desde que Vieron la última parte del capítulo Eh Si Ha petado Ha petado Pero en plan Salvajemente Saben No Creo que en mi vida De minecraft Nunca vi que Los chunks Desaparecieron Pero bueno Fueron como 20 o 30 veces Que tuve que entrar Nuevamente al mundo Tuve que hacer una pausa Un par de horas Para dejar Enfriar la máquina Porque mi procesador Hacía de cuenta Que era Que era la turbina De un avión Eh Pero le está costando A mi mundo reiniciarse Eh Que creo que solucioné El problema Igual Voy a ir hacia allá Tengo un No voy a hacerlo Teletransporte Porque Cuanto te he puesto Que esa cosa está allá Explositando De una forma Bastante Explositiva Bueno Que tengo un caminito De acá A acá Hola Igual Voy a ir a Voy Uy 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 Igual No Voy a ir caminando Voy a ser un niño bueno Eh Que saben Que es lo más importante Que tuve que tomar Un salvaguardado Que hizo La máquina Eh Unos momentos antes Porque la máquina Es muy inteligente Que no sabía Que eso existía En Minecraft Pero siempre se aprenden Cosas nuevas Tuve que hacer Un salvaguardado Utilizar un salvaguardado Que hizo la máquina Unos minutos antes Para no perder Todo el mundo Eh Voy a ir a ver Si se puede ver La explosión O si ya he terminado De explositar Me fui De ahí Entré al mundo Y hice el salvaguardado Entré al mundo Salí Eh Volví a entrar Salí de la zona Y cuando volví a entrar Estaba en la parte de atrás De mi casa Eh Todo esto Entró una petada Impresionante Saben Eh Este Este hecho Y hasta que me di cuenta Que podía hacer eso Porque Mi Lo que estaba haciendo antes Fue Ver si había craseo No había craseo Porque cuando es un craseo Es más o menos fácil Quitas lo que provoca el craseo Y a pasar Pero en este caso No se puede quitar Lo que Es Lo que provoca el craseo Porque si quito Un mod Que genera Tanto terreno Como es el avisa de craft Igual Eh No se puede Saben Porque el avisa de craft Es básicamente Todo mi mundo Dicho y hecho Todo esto Esta Impresionante Explosión Tengo ganas de ver Si puedo llegar al lugar Al menos llegar No se Eh Si podré No se si podré Eh Continuar el episodio Así que Cualquier cosa Eh Se van a quedar Con un parkour Medio lagueado En los árboles Porque O está cargando eso O es por recién Entrar al mundo Son las Cinco De la tarde Del día viernes Hoy tendría que haber Publicado algo Pero la verdad Esto lo grabé A la Lo empecé a grabar A las Eh Siete De la tarde Del día anterior Y Ha pasado Más o menos Un día Un día Y un poco más No No Si menos de un día Eh Estaba yendo Hacia ese punto de allá Tengo miedo Por dos cosas La primera Eh Que si no carga lento A medida que me voy acercando La explosión esa Eh O sea Hay momentos en que la explosión Había sucedido Saben Porque se escuchaba el sonido Del bichito de fondo Entraba al mundo Me podía mover un poquito En Durante los primeros Tres intentos Y se escuchaba ¡Bah! Del bicho Que moría De forma estrepitosa Y yo subiendo niveles De defensa Como un idiota Saben Que se Que se Escuchaba Y de repente 48 niveles De defensa Subiendo tu personaje Felicitaciones Y petada de mundo El mundo No 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 volvía En un momento La dejé Dos horitas Abierta en la máquina Y nada Tal vez la tendré Que haber dejado Un rato más Largo Eh Dejando que se procese Igual No he muerto Me dijo un par de veces Que la mousecraft Había muerto Y no es verdad Yo sigo vivo Pero bueno Cosas Cosas del minecraft ¿Saben? Eh Hay que ver Que es lo que pasó Porque No me gusta nada Tener una parte perdida De mi mundo Y menos así Sé que este lugar No crasea Por lo menos Aunque esté En la loma Del pepino Más pepinanga Pero lejos Lejos Ah no Es un jefe Una petada Quédense tranquilos Igual yo ya no me quemo Toma cerdo Toma cerdo Por cierto Esto es interesante Porque estos cerdos No sé si se dieron cuenta Pero se le ven las tetillas Bueno Que le acaban de prender fuego Todas las tetillas Al cerdo Bueno me piro A ver A ver A ver A ver Igual Sé que falta bastante Así que entre medias Voy a Decir algo importante No voy a volver a servidores de Minecraft Creo que esto ya lo dije Durante bastante tiempo Hasta no saber O no tener en cuenta Que el servidor Al que vaya a entrar Vaya a durar Por lo menos Que se yo Seis meses Si Seis meses Para poder hacer Aunque sea Un mod Dentro de servidor O jugar Como a mi me gusta Jugar en Minecraft Porque si Uy Pensé que Pensé que eras mago Tú Tú que me das Una azada de oro Felicitaciones Embaucador Vale Esta es la planicie Bien Sé que más adelante O está todo petado O me van a petar a mi Voy a avanzar despacio A partir de aquí Miren Uno de estos gnomos Calabaza Que son más bonitos Que que se yo Todo Vale El tema Estoy avanzando Estoy viendo los FPS Vale Sigo avanzando Veo los FPS Bien Sigo avanzando Voy a bajar el renderizado Vale No quiero que nada Nada estrese a la A la máquina Tranquilo 4 FPS 2 FPS 3 2 Me alejo Me alejo Que no me alcance La bajada de FPS Vale Dejemos que esta cosa Se estabilice De a poco De a poco De a poco Bien Petada Petada Uff Petada 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 Me acaba de pegar algo Petada Petada Estoy tratando de que Lo que peta esto No me llegue ¿Saben? Aunque ustedes no lo vean Yo estoy permanentemente Viendo los FPS En la esquina inferior Derecha De mi De mi pantalla Vale 6 FPS 7 0 7 Vale Se generó El guardián 4 FPS 3 FPS Carajo Ceguera Allá está el tipo Vale Se está borrando Se está borrando el mundo Bien El tipo este Ya lo matamos nosotros Pero Ahora mismo En frente mío Ya volvieron los No Ahí está el tipo ¿Vale? No Esto es un bloque Allá está el tipo Ahí arriba ¿Vale? ¿Por qué? La leche La hiper leche Del cordero Macho Joder Alá 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 Que pete Esperen que Eh Es Que A todo Heavier Of Tom Esperen que Vamos a hacer una cosita Les quiero mostrar Primero que es el jefe Que ya matamos Antes de quitarlo ¿Ven? Este que está aquí Es que está todo Bujadísimo Macho Vaya Y esto Era lo que tenía miedo De que pasase ¿Saben? He bogeado Un chump Ese tipo Que está ahí Básicamente Es el jefe De la dimensión Se ha bogeado Una raya De chump Bastante importante Eh Ahí había Ahí abajo Había una dungeon Eso y todo Lo demás Vale Les quiero informar Que esto Podía pasar A la que Si podía pasar Me he cargado Un mundo de Minecraft Yo a este A este lugar No voy a volver Valga la No sé si esto Existe ¿Saben? No, no Sí Existe En plan Guay Pero Tal vez Si salgo A ver Vamos Vamos a hacer Primero Este tipo No tiene que estar Porque Este ya lo eliminamos Este es el que nos daba La espada ¿Se acuerdan? Yo ahora lo mato Pingui 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 Si tiene los 300 de vida Este cuando muere Me va a dar la espada Que tenemos nosotros en casa Que la voy a reventar Va a largar un montón de bichitos Que se van a seguir bogeando Tranquilo fiera No me gracias ahora Vale Y ahora Entidades ¿Vale? Este muere Empieza a hacer Y libera a todos esos chiquititos De ahí Y el tipo muere Y se transforma en ese Básicamente Lo que nosotros ya habíamos visto ¿Vale? Se aparece algún que otro jefe No me peta el mundo Porque ya sería una gracia Terrible gracia Pero Nada Eso Simplemente Todos estos bichitos Como pueden ver Me dejan las cosas A mi los niveles de experiencia Me dan bastante igual ¿Eh? Y nos da Otra espada Que Es una nueva de Garoth ¿Vale? De Escatodos O el que sea También me dan Los bichos cosas Así que nada Voy a poner esto En pacífico ¿Vale? Bueno Bastante atención Me prestó Y voy a salir del juego Un momento ¿Eh? Simplemente Porque quiero ver Si el mundo Vuelve a estar igual ¿Saben? Igual la explosión No la he admirado bien Ahora la voy a admirar Desde arriba Pero quiero que sepan Que Que nunca En mis años De Minecraft Ah vale Ahí volvió Creo que El mundo Ha vuelto a ser Lo que era antes ¿Saben? Igual ya sabemos Que aquí Hay una explosión Y ahora vamos a ver Cuanto he petado El mundo ¿Saben? Vale Eh Ocho Eh Saluden a la puerta Ya se tardaba Eh Es estar esperando Para escuchar Cerrir y abrir la puerta Y ponerme a grabar Y entra Pero bueno Así que Nada chicos Como pueden ver Esto fue la explosión Es Uff Conrad Cómo no petarme Macho Una explosión así No se ve todos los días Lo volvió a poner en No sé por qué Hay un bicho ahí Que le parece Que es La leche ¿Eh? Hola ¿Se salvó una casa? ¿Y Farlanders hay aquí? La leche La especie Que sobrevivió Joder Bueno Como pueden ver Esta es la explosión No es Nada Nada fácil De asimilar ¿Qué leches? Eh Bueno El agua de la bisaca La leche Bueno Como pueden ver Había de todo Acá abajo Es petado hasta el pantano Así que Nada chicos Voy a dejar este episodio Hasta aquí Eh Voy a tratar de grabar otra cosa Esto Reformular Después de esto El mundo Ha Me ha llevado su tiempo Eh Ustedes imagínense que Quería mostrarles lo que hacía ¿Vale? Pero ese mostrarles lo que hacía Se ha llevado La mayoría de Casi dos días O un día y pico De trabajo Para volver a A dejar el mundo En las condiciones Y ustedes vieron Que yo tenía miedo De llegar Pero es porque Esto Esto no es ni medio normal Esto tú vienes Y te peta un servidor Y no lo puedes volver a abrir Y decir que en mi mundo Se le ocurrió Al mundo Salvarse a sí mismo En En nada Pero esto es una petada Bastante fina Así que nada chicos Eh Yo voy a descansar un poquito De minecraft Porque ha sido Terrible Y nos vemos En el siguiente episodio Ya tengo Ya Decí que tengo episodio Para mañana Para esto Porque si no Eh Nada Nos vemos Nos vemos En el siguiente ¿Qué leches? Ah que se generaron Hasta anti-zombies Por allá Espero que les haya gustado Mucho este episodio Nada De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terrera craft Con archi Y la petada De la mano Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau No No Gracias por ver el video.